de camino ya a buscar el dolçal mi primera snow running de mi primera cursa con grampones de probaremos a ver qué tal nos va como veis está acabamos de pasar ya por sí está todo súper nevado un paisaje espectacular bonito y bueno vamos hacia plat de beret donde en el hotel palestraneu aeropuertos unos vienen otros nos van a nadar el dorsal mañana a las 10 y media tenemos la carrera con lo cual supongo yo que por las previsiones que hay estar atapado con algo de nieve intentaremos disfrutar de esta esta inauguración en el snow running el camino hacia el mar todos duermen ya ya he recogido el dorsal en este hotel hotel valsaneu me ha dado por preguntar la previsión para mañana y las noticias son buenas mañana menos siete grados previsión de menos siete grados y con algo de de nieve lo que no saben si será a partir de a media mañana o a media tarde pero que será nieve pero a ver no será temporal pero que habrá nieve a ver mañana cómo va ahora mismo hace una rasca que no veas pero bueno un tren de madrugada consiguió trazar la frontera entre siempre o jamás llueve en el canal la corriente alardeceres inolvidables camino hacia el mar todos duermen ya dejarse llevar suena demasiado bien ya llegó el día de la cursa y ya estamos destino plato de vered donde aproximadamente dos horitas y cuarto debutaré en lo que es la modalidad de snow running vamos en el coche hace no hace mucho frío la verdad esta mañana son ocho grados al diez por la noche cuando nos fuimos a dormir marcaba cuando me fui a dormir marcaba cuatro pero bueno ya estamos de camino a vered he dormido bastante bien he dormido siete horitas bien he desayunado genial dos tostadas con embutido café y llevo por cierto llevo un donut de chocolate en el bolsillo para cuando llegue a vered si tengo hambre y ya no me enrollo más camino camino del debut y a ver si luego más tarde me voy por arriba mira ya estamos a 3 grados a ver si luego puedo hacer más vídeos parking plat de vered son las 9 y 42 de la mañana hace una rasca que flipa Allí a lo lejos ya veo lazo de salida, me acuerdo que estoy aquí en el coche, esperando que sea un poco más tarde para salir. Bueno, buenos días a todos y todas, a todas y todos. Ya sabéis que hay dos circuitos, uno de 17 km y otro de 6 km. Vamos a hacer primero el de 17 km, se sale dirección Montgarrios y hacia allá, están puestas cada 200-300 metros, ir buscándolas, ya veis la niebla que hay, conforme vamos bajando hay menos niebla, ir buscando las marcas, no queremos que se pierda nadie, son 17 km, no 250 km. Salimos, todo recto, hay un cruce, en ese cruce seguimos y hay un compañero que os indicará cuando llegamos, unos 8 km está el primer control de paso, el CP, allá os llevarán hacia la derecha, en el kilómetro 11-200 o así está el avituallamiento de la carrera de 17, que está dentro del refugio de Montgarrios, digamos en la plazoleta que hay dentro del refugio, y allí cogemos el recorrido de vuelta, que son unos 6 km, entonces 8, control de paso, 11, el avituallamiento, que habrá de vida caliente y un poco de sólido para coger energías para subir para arriba. Todo el perfil hacia allá es bajada, y luego ya sabéis que en los últimos 6 km, su edita, ¿vale? Bueno, ya no hay al momento. Buena suerte, el disfrutor. Pero bueno, ya no hay al någon thojín, no hay al Señor, es ils juventuyor a las juventudes para mirar, Que ya huya las cajismos con flores de mar Hay puertos unos bien, otros se van Igual que alicias en ciudad El balón para marcharse en el ballena Ya llegamos tres kilómetros La verdad que hay un otro frío, al contrario Está súper bien, mallas correctas Pasa que será dura la subida Ahora vamos a bajar a dirección Montgomery Y luego quedarán los últimos seis de subida A ver cómo voy de patas De momento no hay niebla Caen cuatro copitos Y aquí estamos Venga Venga arriba No, 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 va a una gira pero al final no Vale Ya estoy de vuelta Kilómetro ocho doscientos Ahora todo es subida Y no es No, no, va a un Pietras Terminar gets P sleepy Good night Good night Good night Good night Cursa acabada Casi dos horas y cuarto 17 kilómetros A la saca Súper contento Un poco cansado Las piernas Pero qué pasada de cursa Increíble 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 Un poco cansado